Guardia Nocturna Derivado de un fuerte choque, el conductor de un auto compacto terminó derribando la barda de un local comercial ubicado sobre la calle Bernardo Reyes al cruce con Medrano, en la colonia Cantarranas de Guadalajara. El conductor que originó el choque huyó del lugar, dejando a un segundo vehículo incrustado en el muro y con cuantiosos daños. Si quieres conocer toda la historia completa de este acontecimiento, no te pierdas hoy, en punto de las 11 de la mañana, nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, que ahora ya te ofrece una edición todos los sábados. Reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!